Muy buenos días, bienvenido una vez más al noticiero de su canal Inexoft TV. Como siempre, un placer saludarles. Les invitamos a suscribirse a nuestras redes sociales, darle like y activar las notificaciones. De esta manera daremos inicio a esta sección de noticias con información de prensa y gobernación. Regionales. Monaga será sub-sede del Festival Internacional de Teatro Progresista. Desde el 2 hasta el 6 de agosto, Monaga será sub-sede del primer Festival Internacional de Teatro Progresista, que contará con la participación de agrupaciones internacionales de más de 14 países y colectivos artísticos nacionales. El FIC bajo el lema que sea humana la humanidad se inaugura el próximo viernes 29 de julio y se extenderá hasta el domingo 7 de agosto en Venezuela. En Monagas, el FIC es organizado por un equipo integrado por el Instituto de Cultura del Estado Monagas, trabajando en sinergia con el Gabinete Estadal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y el Instituto Municipal de la Cultura de Maturín. Inician climatización en áreas de la Universidad Romulo Gallegos en Maturín. Este lunes 18 de julio inició el proceso para la climatización con acondicionadores de aire tipo split en los espacios de la Universidad Nacional Experimental Romulo Gallegos, ubicada en la parroquia Las Juizas de Maturín. Estos trabajos forman parte de las políticas de gestión del gobernador Ernesto Luna, orientadas a mejorar la calidad educativa a través del plan Atención a Nuestras Universidades. Instalan en el Hospital Central de Maturín equipo para procesamiento inmediato de pruebas de COVID. A los modernos equipos que poseen los servicios vitales del Hospital Universitario Dr. Manuel Núñez Tobar, el gobierno bolivariano agregó un GeneXper, un instrumento clínico que facilite los resultados de manera inmediata de las pruebas de COVID-19, carga viral de VIH, resistencia a antibióticos TBC y tuberculosis. Así lo informó este jueves 21 de julio la subdirectora de esta casa sanitaria, Glaris Fébrez, al tiempo que resaltó que con esta unidad podrán obtener en menos de dos horas los resultados de los exámenes antes mencionados, que anteriormente podían tardarse de dos a tres meses. Nacionales. Día 858 de pandemia en Venezuela, se registran 563 nuevos casos de la COVID-19. La Comisión Presidencial para la Prevención, Atención y Control de la COVID-19 informa al pueblo venezolano que en las últimas 24 horas se registraron 563 nuevos contagios en el territorio nacional, 562 por transmisión comunitaria y uno importado. Venezuela e Indonesia dialogaron sobre cooperación energética. Este jueves los gobiernos de Venezuela e Indonesia iniciaron conversaciones destinadas a establecer cooperación energética entre ambos países. Internacionales. República Dominicana declara alerta en 11 provincias por lluvias. El Centro de Operaciones de Emergencias de República Dominicana emitió este jueves una alerta verde para 11 provincias del país por lluvias, ante el acercamiento gradual de una onda tropical y una vaguada. Confirman 19.038 nuevos casos de COVID-19 en Costa Rica. La Dirección de Vigilancia del Ministerio de Salud de Costa Rica anunció este jueves que entre los días 10 y 16 de julio fueron confirmados 19.038 nuevos pacientes positivos a la COVID-19. El director de ese departamento, Rodrigo Marín, declaró que en el reporte correspondiente a la semana epidemiológica número 28 que fallecieron 37 personas por el virus, lo que representa un promedio de 5 muertes diarias. Mueren 282 personas por intensas lluvias en Pakistán. Autoridades de Pakistán informaron este jueves que 282 personas han muerto y otras 211 han resultado heridas desde el 14 de junio pasado debido a las fuertes lluvias que continúan afectando a la nación asiática. La Autoridad Nacional de Manejo de Desastres destacó que entre los fallecidos se encuentran 160 mujeres y niños. El mayor número de víctimas se reportan en la provincia de Baluchistán, ubicada en el sureste, donde 88 personas perdieron la vida y 62 resultaron heridas. Hasta una próxima edición de su noticiero Inexsoft TV. Gracias por sintonizarnos.